Música Y hola amigos que tal como estan Espero que bien y en este video les vengo a traer Una textura para mini worldblock art Bueno muchas personas me pidieron una textura Para jugar y todo eso para celulares Pues normalitos en forma drama baja Entonces les vengo a traer una textura Llamada metal Bueno esa textura es creada en minicraft Pero yo la he modificado Y la he pasado para mini world Entonces realmente ahora funciona muy bien en mini world La textura es 32x32 No es tan grande ni nada de eso Y es una textura que va a coger para todos los celulares Aunque de pronto algunos celulares vayan a trabar un poco O de pronto no les funcione Pero realmente al 90% le va a funcionar esta textura Y va a tener todo Realmente tiene mas de 100 bloques mejorados Tiene la lava y el agua que es muy importante Aquí en mini world Que realmente como les digo todo esta mejorado Yo les voy a enseñar el mapa Donde esta todo mejorado Es super genial y como les digo le va a funcionar Ahorita al final del video les voy a enseñar Como instalarlo en su mapa Bueno como miramos por aquí están los arboles Y realmente pues no tiene una gran cosa en forma que Wow sea una textura super realista o alguna cosa No es una textura normal Y pues super genial Porque trae su detalle en forma que No es una textura tan pesada Como miran bien funciona normal No viene no va ladriado ni nada de eso Va muy bien Aunque como estoy grabando va un poco normal Pues así como ladriado Entonces no pasa nada Por aquí está la lava Y el agua Es muy bonita y todo eso Aquí están las cosas Lo voy a mostrar Lo que trae Esa textura Entonces ahorita cuando ya termine de mostrarle Voy a volver Lo que trae No importa Lo que trae Y no La verdad La próxima ¡Gracias! Ya hice la pequeña review de esta textura Entonces como les digo si les gustó mucho entonces vamos con la instalación de la textura Bueno realmente como les digo va a funcionar en todos los celulares Solo que si tiene un celular super malísimo entonces ya pronto va a haber problemas Pero bueno chicos vamos a salir de ese mapa y les voy a enseñar como instalarlo Muy fácil lo que vamos a hacer es crear un nuevo mapa Si ustedes quieren crearlo en supervivencia lo pueden hacer Si quieren hacer una instalación lo pueden hacer Pero yo lo voy a hacer en un modo personalizado Entonces yo voy a colocar, bueno no voy a colocarle el nombre Voy a colocar aquí en llano Y voy a quitar los monstruos porque no me gustan aquí ni nada de eso Y le voy a empezar Y como mira no tiene ninguna textura Si mira la diferencia entre la textura y esto Este la textura es como toda animada y me gusta porque es bonita Pero aquí minicuador pues se ve diferente Bueno lo que vamos a hacer es colocar por aquí tierra o lo que ustedes quieran Por acá así un ejemplo Si quieren colocamos esto acá Y le tomamos una foto, aquí los ajustes Tomamos una foto Y ya con esto tenemos el mapa Y tenemos la imagen del mapa Entonces muy fácil como mira ahí miramos la imagen Y tenemos el mapa, tenemos el último mapa Y les recomiendo hacer todo el proceso que estoy haciendo para que te funcione Bueno ahora lo que vamos a hacer es salir de MiniWord para instalar la textura Bueno amigos ya estamos de vuelta Y vamos con la segunda parte de la instalación de la textura Y ahora vamos a instalar Sphere Explorer Esta aplicación Si tienen otra aplicación o otro explorador de archivos La pueden utilizar Pero yo les recomiendo esta aplicación En la descripción por la plataforma Mediafire voy a dejar esta aplicación Para que la estarden y la instalen También voy a dejar la textura por la plataforma Mediafire para que ustedes la estarden Bueno ya cuando hicimos el proceso de instalación en forma de estardar Entonces vamos a entrar a Sphere Explorer o a su aplicación favorita Entramos donde dicen internal estoraje Y vamos a la parte, a la tarpeta DualWat o estardas Entramos y ahí va a aparecer un archivo llamado Metal Textura MW Que se llama MiniWord Bueno ese archivo lo vamos a seleccionar Vamos a los tres puntos Extraer A Y le damos OK Ya con eso estamos descomprimiendo La tarpeta Bueno el archivo Y vamos a esperar Y bueno ya cuando hicimos eso va a aparecer una tarpeta llamada Metal Textura Entonces entramos Y va a aparecer una tarpeta llamada Mods Esta la vamos a seleccionar Y vamos a los tres puntos Vamos a donde dice mover A Y vamos a usar la tarpeta llamada MiniPlay Entramos, entramos a esta tarpeta Entramos a Data Y aquí va a aparecer muchas tarpetas Vamos a usar la tarpeta llamada Que tiene WWW Que es www Esa tarpeta como mira Tiene unos archivos importantes Pero ahí no vamos a dejar nada Vamos a salir otra de nuevo aquí Y en la parte de arriba Donde aparece la tarpeta WWW Que es W27 Ustedes van a aparecer diferentes números Pero En la tarpeta de arriba De www Vamos a entrar Y aquí vamos a darle OK Si aparece esa partecita Donde dice suscribir Vamos a aplicar todo Y lo hacemos Ya con esto estamos moviendo El Mods Y ya hicimos todo el proceso Ahora solo falta salir Y entrar a MiniWare Para demostrarle que si funciona Bueno amigos Ya estamos de vuelta Y ya instalamos la textura en el mapa Ahora solo falta demostrarle que si funciona Entramos al mapa Y listo Textura instalada Realmente como mira la diferencia Anterior y ahora Y bueno Ahora si lo podemos disfrutar Podemos hacer un mapa Podemos subir el mapa Si quieren Pueden hacer lo que ustedes quieran Ya pues eso depende de ustedes Si quieren pues Hacer un mapa Con esta textura Lo pueden hacer Como mira Es super bonita Es como toda animada En forma como Para niños Pero no Realmente a mi me gusta Porque Así de simple Me gustan las texturas Si escuchan ruido Eh perdón Como mira la arena Es muy parecida Y todo eso a MiniCraft Pero Eh Lo importante es disfrutar la textura Ya que pues Realmente me costó un poco Pero Eso no pasa nada Como mira Super bonita Si quieren jugar en un mapa Survival Lo pueden hacer Probarla Y si mira Que le va muy la guía Y todo eso Entonces Puede borrar la tarpeta Llamada mods Y listo Ya desapareció la tarpeta Ya desapareció la textura Y ya pueden disfrutar Normal de MiniCraft Y como les digo pues Es muy bonita la textura Y eso fue todo Por este video Ya tenemos la textura instalada Y ahora solo falta disfrutarla Bueno chicos Eso fue todo Por este video Y adiós Bye bye Yeah Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil